Hola que tal, hoy estoy aquí para enseñaros algunas creaciones de las que he estado haciendo como viene siendo habitual en el canal y sin tardar pues os la he enseñado. Si os recordáis este es el anillo del último tutorial que hice, que era lo que os dije para lo de que no encontraba bases pequeñas para niñas, entonces que la hacía en aluminio y este era el que hicimos en el tutorial. Pues luego hice unos pocos más. Os les enseño así un poco. Estos son todos en miniaturas estas con dulces hechas en arcilla polimérica. Corsanes, tartas, este con unas pasitas, que no sé si se verán bien. Estos otros dos. Pero veis ya todos en arcilla y con la misma temática. Hace unos cuantos. que se me cae. Uy que se me cae. Siguiendo la misma temática de tener anillos que sean un poco más pequeños y también en arcilla, hice estos otros de aquí. Estos les vi en un vídeo pero no recuerdo de quién. Que hacía un zorrito, me parece que quedaba muy bonito. Y es estos dragoncitos. Esto lleva también por dentro un trozo de aluminio. Esto es para que quede pues así. También son de tamaño pequeño, claro. Hice estos cuatro. Rojo. Este en azul. Este en un tono así como hueso. Y este en el negro. Lo he hecho. He hecho mucha arcilla en este mes. Lo hice en unos pendientes. Estos de aquí que son pendientes de tuerca pequeñitos. Y después también de tuerca pero siguiendo el ejemplo de los anillos hice estos. Estos de aquí que son pendientes de tuerca pequeñitos. Estos son un poco más grandes que los anteriores. La arcilla no pesa mucho. Es la arcilla polimédica. Pero si estás acostumbrado a pendientes pequeñitos. Les nubes. Te pesa. Luego también hice esta pulserita. De las que ya os había enseñado unas cuantas. De estas con cadena y el charm. Que siempre está del revés. Que en este caso es un caballito de mar. Y nos lo voy a enseñar porque no quiere ponerse de frente. Y con las Stardust las bolas de cristal y las bolas en arcilla. Luego con digamos más o menos ese mismo diseño de las bolas. Bueno con más o menos no con el mismo. Hice este colgante. Estas son las mismas bolas que en el brazalete. Y luego el colgante este. Que creo que lo estaba poniendo al revés pero no lo sé. A ver ahí. Ese con las florecitas. Este color verde es el Jade de Fimo. Y tengo que decir que es un color muy bonito. Y me ha gustado mucho. No lo había usado. Y esta es la base. En rayitas. Como veis. Blanco. Y un color de Sculpey que se llama algo así como. Tesoro enterrado. Que es un color bonito. Brilla mucho y tal. Pero no me gusta. Es la primera pastilla de Sculpey que tenía. Era para probarla. Y es para mi gusto. Excesivamente hablando. Es demasiado. Es como pringosillo. Perdón. Es como pringosillo. No me gusta mucho. Y esta es una. Una perla digamos. Una pieza de cristal. Que me parecía que recordaba bastante el tono del Jade. Cadena. Una reasa. Esta. Es más sencillo. Luego he hecho otros. Dos colgantes de estos. Con las florecitas. Pero más. Más sencillitos digamos. Más. Esta está en una. Con la base negra. Y las. Las florecillas en. En moradito. De lado. También una pieza. Con la de ratón. Y este. Corazoncito. Pues lo mismo. Este con la base negra. Y las florecillas en. En moradito. Lo mismo. Con la de ratón. Un mosquetón. Un golpe de la cámara. Y intentamos colocar el nuevo que nos caiga. Y intentamos colocar el nuevo que nos caiga. Y un corazoncito. Con las florecillas en manos. Luego también con. Con encima. Pero bueno. Aquí ya digamos. Más mezclado. He hecho esta pulsera. Es en embroidery. Aquí el. Lo que hacemos es el capuchón. Como veis. Es del. Del mismo estilo. Que. Que los otros. Con las florecitas. También es el fondo negro. Y las flores en dos tonos de azul. Esta sería la. El brazalete. Hay unas piezas de cristal. Al igual que estas. Las rocallas son. Son. Un Miyuki. Luego una cadeneta de extensión. Con un. Con un. Y un. Y un mosquetón. Y los cierres estos de. Los terminales. Perdón. De libro. Que me parece que quedaban bastante. Bastante bien. Y esta es. Hecho esta azul. Y esta en. En. En tonos verdes. Como veis. El cabuchón también está hecho en. En. En arcilla. Y luego pues las piezas de cristal. La polipiel. Después con. Oh. Se me ha fallado todo. Un momentito. Con el mismo. He hecho unas cuantas muñequitas. Que estoy intentando. A ver si me. Si me salen mejor. Esta que la tenía. Ya de hace un tiempo. Pero que la. La he montado ahora. Con estas alitas. En. En filigana de metal. Y la he montado ahora. Con este. En filigana de metal. Este. Con esta cadena. Bueno. Cadena. Sigamos con este collar. Que tiene estas piezas de cristal. Y luego. Es que tiene un trocito. De cadena. El cierre de. De. Aro barrita. Y. La segunda. Y. Está. Esta. Otra. Que esta. También la tenía. Desde hace un tiempo. Que he hecho. El mismo estilo. De montaje. Con los cristales. Piezas de plata. Tibetana. Aluminio. Creo que se me está entrando. En la mitad. Pero. No lo sé. Y este. En cambio. Lleva un. Un cierre de caja. Pues así. Es un cierre. Que está. Que está. Muy bien. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Porque. Les saben muy bonitos. Les saben muy labrados. Y tal. Y. Dan bastante. Bastante seguridad. Y. Luego. Como última muñequita. Tengo esta de aquí. Veis. Luego. Tiene esta entrepieza. Los SD. Tiene. Cristalitos. Estos. Y luego. Pues lo mismo también. Con las piezas de. De aluminio. De cristal. Y de plata tibetana. Pues he hecho. El. El collar. Este también lleva. Un cierre de caja. Estos. No os creáis que se enseñan muy bien. Que da la sensación. Porque yo no. No veo desde aquí muy bien la cámara. Pero es que da la sensación. Que no. Que no se ve. Pero bueno. Espero que. Aunque. Si no se ve del todo. Por lo menos. Intuya. Esta es la parte de atrás. Y esta era la última muñequita. Y luego. Ya. Con menos fimo. Digamos. Y más. Y más. Técnica de. De cosido. Porque te has hecho. Estelariata. Vamos a ir así. Por. Por partes. Este aquí. Con las. Las perlas de cristal. Y de aluminio. Esta es una. Una. Un estárbos. Y el charo. Luego lleva. Eh. Toda. Este. Extensión de. Twisted entirely ball. Luego aquí lleva. Este aro de. Rocallas idélicas. Y la. La. La bola de fimo. Y esto es un. Un. Un lariatosa. Segundo. Que se mete. Esta parte por aquí. Se. Cierra a la altura que quieras. Y se deja la. La otra parte larga. Que. Este lo he hecho con rocaya miyuki, caramelo y chocolate, y la del Ike War Caramelo, Caramelo o Antique, Ivory, no me acuerdo muy bien, pero bueno, este sería el Ariel, te lo llevo en Twister's Carrymon, y luego para terminar, pues otro, pues, dos pares de pendientitos, uno es este de aquí, bueno, son los dos el mismo modelo, por el distinto color. Estos están hechos con un riboli de 8 milímetros, encastanado con Delica de Miyuki del 11 y rocaya del 15 también de Miyuki, y la gota en este caso es de 10x5 y es de precioso, luego es pendiente de tuerca, aunque en este caso no tenga la tuerca, y este es en tono negro y blanca de que es un tono de gris. Y luego para terminar, pues están estos otros, que es el mismo modelo, como ya os decía, pero en otro color. Estos también son un riboli de 8, pero aquamarine, y las... las Delicas, Delicas de noce, perdón, son Capri, me parece, Silver Lane es Capri, creo. Y las rocaya, parecen muy blancas, no sé cómo se verán en la pantalla, pero son un crema claro. Y luego pues esta gota facetada. Esta no es de... de preciosa, es de pendiente de tuerca. Bueno, no sé qué tal se habrán visto las cosas porque a lo mejor hay algún momento que me... que me ha turullado un poco, pero espero que... que se haya visto todo todo bien y que os haya gustado. Bueno, eh, os doy las gracias por estar ahí, por seguir los vídeos, por suscribiros, o por verlos aunque no os suscribáis, que eso es lo de menos. Eh, lo único que es... estoy las gracias por estar ahí. Y por... por seguir estando ahí, espero. Bueno, nos vemos a la próxima. Hasta luego.